Y otro menor de tan solo 6 años de edad también falleció por inmersión. Esta vez estos hechos se registraron en el Río de Agua. Lo que comenzó como el paseo de integración de la familia para celebrarle el cumpleaños a la abuela, terminó en tragedia para el hogar de los Torres Batalla, residentes en el barrio Alfonso López Pumarejo. El domingo la familia salió hacia el Río de Agua y del grupo hacían parte varios niños. La integración era pasar una tarde rodeada de la abuela para festejarle su cumpleaños, pero en un descuido Gustavo Adolfo Torres Batalla, de 6 años, se perdió del lado de los adultos. Al percatarse que no estaba comenzaron su búsqueda, pero fue hallado 20 metros más abajo sin vida. Familiares del pequeño expresaron que no se explican cómo ocurrieron los hechos. El niño adelantaba primer año de estudios, era el menor de 4 hermanos y su cuerpo es velado en la caseta comunal del barrio Alfonso López. Sus exequias eran este martes en horas de la tarde.